Este domingo 24 de noviembre los precios de la gasolina tuvieron una ligera alza, mientras que el precio del diésel disminuyó unos centavos. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de gasolina regular subió 0.6 centavos, la gasolina super 0.05 centavos y por su lado el diésel disminuyó 0.05 por litro. Ante esto, los obreros al volante mostraron preocupación porque consideran que casi no ven sus ganancias y que están tratando de subsistir. Totalmente todos los días, en estas alzas que hacen todos los días, estamos cada día peor. Ustedes van a incrementar la carrera a los pasajeros. Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo todo lo del gremio, sería la única manera. Y ahorita en el mes de diciembre, ¿qué expectativas tienen? Ya las personas están recibiendo su aguinaldo. Bueno, pues que se trate de mejorar lo que es la ganancia para uno, lo que le queda a uno. Y en este caso, ¿cómo le hacen a usted antes del alzar? ¿Lo que son los accesorios de los taxis suben? ¿Qué pasa con esto? Ahí tenemos que asumir porque ahí no se puede hacer nada, de alguna manera no se puede hacer nada. Tiene que asumir como está la situación, uno tiene que defenderse de alguna manera. Ustedes a veces recogen solo para el tour, ¿no? A veces ni para eso, muchachos. Es bien crítico la cosa. Sí, porque los clientes es difícil, regatean bastante los precios, pues. Y tienen razón por la situación del país, pero no, tenemos que trabajar y hay que rebuscarla. ¿Ustedes están pensando en subir el precio a la carrera en diciembre? No, es que es negociada con el cliente. Se le busca la manera de que el cliente salga bien y al mismo tiempo nosotros. ¿En este caso su taxi es de usted o lo alquila? No, soy cadete, alquilado. ¿Cómo le dice usted? ¿Saca turno? ¿Sale bien usted con o no? No, ahí es como gato. A veces se gana. A veces salimos completos con la gasolina y el turno. Pero siempre pensando que mañana va a ser mejor. ¿Espera haber ganancias en diciembre ahorita? Claro, claro que sí. Sé la esperanza, el primero dio. Pues la verdad que está un poco alto, pero ni modo para andar de ronda. Nada más. ¿Con cuánto vas te movilizas? Tienes que echarle... ¿Cómo ves el aumento en la gasolina? Antes le echaba 250, lo tengo que echar 290 ahora. Quincenal. ¿Quincenal? Solo para el trabajo, sí. Bueno, ahorita por parte de lo económico, pues todo el mundo, los conductores, los que son taxistas, los que caminan en camionetas, los que caminamos en moto, siempre buscamos lo que es la gasolinera Fénico Taxi, porque son los mejores precios favorables y todo. Es cierto, hemos tenido ahorita lo que es un incremento en lo que es la gasolina, pero ahorita en estos últimos días hemos tenido lo que es una baja y todo. Que sea de un corto a un corto a 50 centavos. Pero esperamos, pues, en el nombre de Dios y todo, que siempre siga disminuyendo y todo. Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi, manifestó que es posible y justo que taxistas incrementen los precios de la carrera en temporada navideña por los estragos que han enfrentado el sector ante el alza en los hidrocarburos. Bueno, la constante en el año ha sido el alza, ¿verdad? Y la baja ha sido muy poca. Siempre, por mínima que sea, es una afectación para los ingresos del agremiado. Esto tenemos prácticamente una constante y considero muy conveniente revisar los precios internacionales del crudo para que de esa manera se pueda hacer una manera de la forma como puede aumentar el valor aquí a nivel nacional. Pero, sin embargo, no se hace eso y esto es un criterio, considero yo, que tienen las petroleras para poder tener ese valor que ellos aumentan, aunque sea mínimo. Pero hay una afectación al asociado y al usuario, no solo del transporte, sino a todo el pueblo, independientemente porque también el particular tiene que sacar dinero extra para poder movilizarse con su medio de transporte. ¿Se va a aumentar sus precios en las carreras este mes de diciembre? Objetivamente, nosotros consideramos que es meritorio que el sector aumente la carrera. En los meses anteriores prácticamente ha ido mal y en noviembre y diciembre hace un aumento aproximadamente del 10%. Si la carrera te cuesta 50, te cobraría 55, porque también él tiene derecho de llevar estrenos para sus hijos y tiene derecho a comerse su cena navideña. Y esperamos que salgan adelante porque ya con los 11.000 millones aproximadamente que están circulando en el país, ya con el primer desembolso que hizo el gobierno de los trabajadores, y hasta el 10 de diciembre, el sector privado va a tener mejores ingresos en estos dos meses.